Música Muy buenas amigos míos como están este es el primer gameplay que vamos a subir para el canal Y que mejor que con el príncipe de Persia, el alma del guerrero Uno de los mejores juegos que he probado en la vida Ah pero antes de, vamos a ver las opciones, vamos a ver el sonido Porque a mi me gusta muchísimo la música que contiene este juego Para mi uno de los mejores soundtrack de la vida Ya, estamos todo ok Empezamos al tirante con la aventura Uuuuh, asusta verdad Ok, 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 ok Curioso ah, se ve la torre de Babel ahí Aquí está el príncipe corriendo de algo, que será, que será Oh oh Ah no, el filtro Mejor llegamos nomás Oh oh Ups Se murió el perro Uuuuh, una sombra misteriosa Para embarrarla más La puerta está cerrada Oh 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 Suata, suata Bueno No queda de otra Va a morir Y fatalidad Al final todo esto era un recuerdo del príncipe Aquí estamos en alta mar Yo no entiendo nada de navegación Oh oh Que se ve el, el caleuche No, no debe ser nada De lo más seguro Que solamente sus hijos de su madre Como de cofe de lobo Que no llevan y cinco Vuelvan en alta mar Y ya lo empiezan a invadir ya Oh Preparad las armas O sea Me buscaron el cusco a la breva Y el cusco ya lo encontraron O sea Quieren peleita Pues pelea tendrán Sí señor Eh Eh chorizo Los bicharracos Ah Mmm Eso por lo que me acuerdo Del juego anterior Era una reliquia Del reloj de arena Ok Aquí viene aquí subiendo Y ups Se han solado esa parte Porque si no Los altos mandos de YouTube Me lo van a catalogar Para mayores de 18 años Y la gracia No es eso Como dijo Deadpool Este es un gameplay familiar Aunque ahora que me lo pregunto Están en alta mar En pena lluvia No se interaccionó la comadre Pues Parece que no A su ata por la rechota Shagdi A esta mujer le dice La golpeadora Como dijo Don Elodoro Que en paz descanse No se dejen engañar Porque esta mujer Es peligrosísima Se lo dije Ok Se armó la pelotera De mi alma Les recuerdo A los padres Que saben Este video Que este es un juego Catalogado Para mayores De 16 años Así que por eso Este nivel de violencia No se sorprendan O parece Que el ejército Del príncipe Duró Ni una persina Ok Toma Y Take this Listo Tocó Hay que dar A lo que te arreglo Ups Ok A ocho Me fechó el cálculo Ahora si Ay Eso dolió Ya Te Dije Que Te Mu Dicieras Por favor Gracias No sabéis Hacerlo mejor Eso mismo Pregunto Yo Hay que A ti Ok Tú también Ok Ouch El fatality De Kung Lao En el príncipe de Persia ¿Qué les parece? Ya puedes Dejen de destartar El barco Por favor Cuesta plata Me parece que esto Trabaja un día ¿Cómo tan fácil La manera De Hundir el barco? Otra vez Ouch Parece que me he convertido Un especialista En este fatality Ahí ¿Y yo qué le he hecho A la vieja esa? Au Ok Opa Oso Ya Ahora Si Que Te Mo Ri Si Te Ya Fatality Listo Con santo remedio Sigamos avanzando Porque hay que salvar La tripulación Fuera Abajo Ouch Oh Yeah Se lo dije Uno de los mejores Soundtrack Que he escuchado En mi vida Bien Vamos Kill por dos En un segundito ¿Qué les parece? Chodalos Polonazo Ya we Insisto Los barcos Cuestan plata Ok Ya Está bueno ya Bien Perfecto Ah Por lo menos Igual el barco De Shaq Sufrió daños Bien Slag La moviente Ay Ni siquiera Le pudo ni tocar Éjale 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 ¿Qué onda? Toma Y Tú también Chop Pero ahí te dura poco Como dijo el Goku Ok Aquí vienen otros más Bien Tomazo Y Tú Vente Para allá Perfecto Así Ah No tuve Estabaido Ouch Dije Que Oh Desapareció Bien Doble espada Por si acaso Bien Eso Eso Me es mito Ok Vela de jefes Vale Oso Ok Aquí vamos Aquí Aquí va Ay Ya Shaq Ya empezó Con ventaja No lo voy a negar A ver Toma Y si Ay Ouch Uy Eso si que me dolió Ahora si Toma Eso si que me gustó Ay Au no Otra vez Ay Ouch Miren un ratito Si se lo dije Si esta loca Eso mismo A ver Ok Ok Deja de Jefa A ver Eso me gustó Oso Comadre Ahora si Tectis Ay No me vas a ganar No me vas a ganar Te lo dije Mejor Con la boca cerrada Se ve más bonita Usted Así Jefale Ouch Pensé que había acabado El ataque Pero al parecer No Jefa Uy Opa Oso Parece que la emperatriz Está sobreestimada ¿Quién? Oh oh Ay no Le quito la espalda Chupaya Te lo dije Príncipe Te lo dije La próxima vez No bajen la guardia Por un par de Ojos coquetos Ok Aquí parece que viene Una cinemática Eh Lo dije Es donde se crearon Las arenas El lugar Del que el marajá Robó El reloj de arena Pongan atención Y si pudiera llegar Hasta esa isla Se dice Que el marajá Hayo portales A través de los que se podía Retroceder en el tiempo Retroceder en el tiempo A donde se crearon Las arenas Ocurrió algo terrible Cuando nuestro ejército Viajó al palacio Del marajá Desens of time ¿Clarasteis las arenas Del tiempo? Aún peor Las abrí Aquel que abriera Las arenas Deberá morir Me vi forzado A matar a los que luchaban A mi lado A mis seres queridos Pero ahora Os persigue Una bestia imparable Por primera vez En mi vida Tengo miedo Y vais a morir Utilicé las propias arenas Para hacer retroceder El tiempo Como si nada Hubiera pasado Esa bestia El Tahaka Es el guardián De la línea del tiempo Vos debéis morir Por eso Os atrapará Y se asegurará De que afrontéis Vuestro destino Prefiero intentarlo A esperar sin más A la muerte Qué locura Aunque lograrais Llegar a la isla Tendríais que enfrentaros A la emperatriz Del tiempo Retrocederé En el tiempo E impediré Que se lleguen A crear las arenas Si estas no existen El Tahaka No tendrán Nada contra mí Id pues Mi príncipe Pero sabed una cosa Vuestro viaje No acabará bien No podéis cambiar Vuestro destino Nadie puede hacerlo Harta mala paz Del príncipe No es cierto O sea Solo por abrir Las arenas Del tiempo Está destinado Solo a morir O sea Qué bonito ¿Verdad? Fíjense Para hacer un videojuego Del 2004 Los gráficos Son excelentes Es más Tengo planeado Hacer un video Explicando el porqué Este juego Para mí Es una obra maestra Si quieren Que lo haga Por favor Dele like Este video Porque así Voy a saber Que les interesa La idea Porfa No está Ay, yo vaya Con un palito Tomen eso Cuerbucho De porquería Tectis Ay, no se murió Ya Ya Deja de estar Chinchocendo Por favor Ya Vamos a tomar un poco De vago Porque Con tantas peleas Estoy más Tres hidratados Que la rechupaya Vamos a ver si No puedo correr Ok, ningún problema Salgamos Insisto Fíjense El nivel de detalle O sea Es impresionante A pesar de las limitaciones En la época Realmente Ubisoft Se las mandó Yo creo De hecho Sinceramente Que Los videojuegos Modernos Tomaron Gran inspiración De este juego Siempre Opino eso Es que Insisto Fíjense En el nivel De detalle Si lo juegan Les aseguro Que se sentirán Igual que yo Impresionado Por el gran Nivel de detalle De La roca Las construcciones El agua Todo se siente Como Real Como si Realmente Estuviéramos Ahí Esa era La época De oro De los videojuegos En esos tiempos Donde los desarrolladores Se dedicaban A A dar juegos Que Realmente Encantaran El jugador A que Me refiero A que Tenga Buenos Gráficos Buena Historia Buena Jugabilidad Banda Sonora Etc Se acuerdan Por ejemplo El Devil May Cry El Metal Gear Lo Net for Speed El God of War Soul Calibur Los Crash Etc Etc Era eso Porque cada juego Tenía un sello Distintivo Que lo Diferenciaba Unos con otros Ahora no Como que Uno juega Assassin's Creed Y después De repente Vemos Un ejemplo Uncharted Y después Vemos a Tomb Raider Sombras de Mordo Y etc Y es como que Todo es lo mismo No Ya no tienen Esa onda Que Diferenciaba Cada juego De otro Yo la verdad Extraño eso Porque Ni siquiera Assassin's Creed Que el sucesor Del Príncipe de Persia Logro Este nivel Al contrario Osea Los tres juegos Principales Descentes of Time Water Within Y The Two Thrones Tenían Algo único Cada juego Tenía algo único Y eso Que para mi Los Tronos Como que Bajó en calidad Musical Porque Me parecía Música Para películas Desde terror Pero aún así Supo mantenerse vigente Ahí Ok Después sigo explicando Primero vamos A la pelita Su compadre Tectis Y toma ese Combo de logio Bien Reagrupamiento Algo Deja Bien Doble arma Perfecto Eso mismo Toma Y toma Y ya En donde Me quedé Así De que A pesar de que Los dos tronos Bajó Considerablemente En cuanto a Calidad musical Porque si Toma Parece a Películas De terror Igual Supo Darnos Un Grandes Horas De Entretención Y de hecho Cerró Con broche De oro La historia Original De Príncipe De precios Ok Aquí viene La otra parte Que 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 Take this No Necesito Este juego En cuanto a Jugabilidad Impecable Si La forma De los combos Mejoro Notoriamente A diferencia De Descent Of Time De hecho Este juego Es mucho Más pulida Que El Assassin's Creed Original ¿Se acuerdan Los que Jugaron El Primer Juego Era Relatoso Porque Había que Apretar Un botón Para Apuntar El Enemigo Otro Para Bloquear Y el Otro Para Atacar O sea Tres Botones En Uno Y Con El El Lugar Del Que Yo Vengo Damos La Cara Y Si El Enemigo Está Desarmado Le Ofrecemos Una Espada Para Que Atacar Con Tradición Para Que Atacar Por Tradición El Gusto De ¿Por qué No Esperai Tú Bien Una Espada Eso Apretó Cacete En La Otra Ya Voté La Oportunidad La Oportunidad Te Dije Que La Por Que No Aprovechaste La Oportunidad De Atacarla Por Que Ha Conseguido La Espada De Araña Usa Un Ataque De Tres Combos Ah Ya Perfecto 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 Ok Se Armó La Pelotera Ahora Hay Que Ay Chita Estaba Re Atacando Ay Aux Que No Me Dejan En Paz Eso Doble Kill Eso Me Encanta Y Sí Ok Segunda Armas Prefiero El Hacha Sinceramente Más Más Efectivo En cuanto Ataques Fíjense Ahora No puedo Pasar Por Ahí Imponente El Famoso Castillo Ya Vamos Por Lo Que Venimos Ah Que Buenas Oigan Saben Que El Otro Que Este Año Harto De Los Juegos Modernos Los Puntos De Guardado Porque Cada Punto De Guardado Era Algo Original En Resident Evil Son La Máquina De Escribir En El Píncipe De Perse Las Fuentes De Agua En God Of War Las Las Fuentes De Luz Etc 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 Jamen Te Notas Que Cues Tiempo Un Un Montón De Cuervos Y No Es El Cuervo De Drandole Que Pena Este Es Un Hombre Cuervo Ok No Voy a Comparte El Mismo Rock Igual Me Dio Chupa Ya Toma Eso Bien Menos Mal Que Pude Salir De Ahí Me Bloqueo Bien Menos Que Me Impulse Otra V Falle No Importa No Importa No Importa Eso Eso Uy Casi Casi A ver Ahora Si Toma Eso Bien Finiquitado Ah No Ver De Ver De Este Tipo Se Arranca Como Para Tres Partes Y Hay Que Perseguir Lo Más Para Continuar La Pelea Ya Bien Otra H Más Ya Que Soy Por Acá Hasta El Parkour Del Príncipe Mucho Más Fluido Que El Assassin's Creed Se Siente Como Más Real Este Parkour Y Insisto Envidar A la Agilidad De Estos Tipo No Se Como Chupa Y Lo Hacen Pero Lo Hacen Tan Re Bien A ver Si puedo Hacer El Truco Me Bloqueo Uy Que Casi Le Embarro Y Me Voy Cuesta Abajo No No Puedo Hacer El Truco Ese Bien Tres Golpes Perfecto Una Combinación De Tres Golpes Ok Ah Quería dar Cuatro No Pude No Importar Bien Le Dio So Bueno Chinchorrasos Pero Todavía Falta Cobardio Que Te Arranca Y Ya A ver Que Ni siquiera Entendi Que Ya lo Dijo El El Cuervucho Ese Insisto Me carga Hablar Con Gente Que No Tiene Modulación Y Dicción Que Ahora En Español Por Favor Compadre Ah Bloqueo A ver Si puedo Ahora Ah Bloqueo Ay Paso por encima Como si fuera Un tractor Un tractor Bloqueo Su Ataje Ya Definitivamente No se puede Hacer Ay Con Uy 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 El H Está Con Fecha De Caducidad Parece Ah No puedo Hacer Ningún Movimiento Ahora Si Ok 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 Eso Si Está Mejor Uy 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 Igual Le dio Pero Como Si Escribe Ya Mejor Un ataque Y Después Alejarse Ahora Si Falta Un 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 Combo Bien Hay que Aste Ya Hay que Apretar Ese botón Con el Símbolo De Supongo Que De la Emperidad Del Tiempo Ya Perfecto Ok Ya Por Favor En Serio Ya Los Los Enemigos No Dejan De Aparecer Por Ningún Momento Dejen De Cazar La Pobre Príncipe Por Favor Me Tío Nuestro Poder Más Quédate Tu Poder Doble Kill A ver Si Puedo Ahora Buenísimo Ay Ay Ouch Y Júpate Ay No Alcancé No Alcancé Ahora Si Tuve Que Sacrificar El Hacha Pero Ya Estaba Con Fecha De Caducidad Parece Ya Vente Para Eso Es Lo Único Malo De Las Armas Secundarias Aún Duran Repoco Ya Y Le Esto Sucumba Ante Nuestro Poder Si Ah Quedó Su Poder En 3 Segundos Y Ya Lo Tenemos Finiquitado Acaso Acaso Lo Alcanzo Bien Ya Que Por Acá Vamos Tranquilamente Nadie Nos Apura Ya Vamos Bajando Y Ya Tranquilamente Vamos Avanzando Ok Unas Trampas Significa Que Este Palacio No Es Para Nada Seguro Ah Que Buenas Otras Fuentes De Agua Si Por El Príncipe Le Han Sacado La Re Contumelia Ya Perfecto Guardemos Recomendación Guarden A cada Rato Ah Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya vamos 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 Saca La Contumelia Saca La Contumelia Que 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 Onda What Oh Que Cobardia Un Embarrón Ah Carre Cobarde Se La Pasa Apretando Cachete Poder De Recordar Ah Ya El Mimo Poder Que Tenemos En El Juego Anterior Perfecto Una De De Las Cámaras Para Viajar En El Tiempo De Las Que Habló El Anciano Ok Avancemos Vemos Ah Se Lo Dije Se Lo Dije Este Castillo No es Para Nada Seguro ¿Ven? Viajamos Al Pasado Con El Palacio Estaba En Su Mejor Forma Pero Mejor Forma Y Bastante Peligroso Diría Yo La Pregunta Es ¿Cómo Diablo Shaq Dila Y La Emperatriz Del Tiempo Son Capaces De Viajar A Traver De Este Castillo Son Preguntas Que Jamás Obtenerán Respuestas Como Ed Te Lo Resumo Así No Más Y También Como Ed Colocar El Round Donde Son Cadenas De Casualidades Que Van A Favorecer Las Antagonistas Cosete Cario Cuete Fíjense Cómo Cambió Todo El Coso Interesante Interesante Pero Estos Becharracos No van a durar Ni una Persi Nada Oh Yeah A ver Venga Para A ver Venga Para A Tengo Cosas Más Importantes Que Hacer Bien Eso Si Que Me Gusto Y Que Les Parece Que Les Parece Hay que Dar Los Bicharracos Ok Ahora Por Donde Tengo Que Subir No Me Acuerdo Será Por Acá No Se Alcanza Por El Otro Lado A Veamos Si A Penita Ah Ya me Acorde Ya me Acorde Ya me Acorde Por Acá Un Poquito Ahí Si Ahí Si Esa Era La Cosa Es Que Incito Tantos Años Que No Juego Este Juego Igual Hay Algunas Cosillas Que Se Me Van Olvidando Debo Ahí Si Muy Buena Banda Sonora Ok Toma Impulso Bien Perfecto Perfecto Pero 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 Antes De Ir Al Que Nos Corresponde Aquí Hay Una Mejora De Vida Ya Que Si No Las Poseemos Todas Al Final Nos Debo Enfrentar A Kailina Y No Matamos Al Da Haka Y Ese Es El Alternativo Así Que Eso No Conviene Toma Eso Vengan Para Vengan Para Para Vengan Para 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 Eso Es Y Bien Muricío Perfecto Ya Ahí Está El Coso Ahora Como No Tenemos El Poder De Regresar El Tiempo Hay Que Irse Rodando No Se Como Esa Espalda Puede Aguantar Tanto Sangoloteo Pero Bueno Esa 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 Magia De Los Videojuegos Ok Hay que calcular Bien El Tiempo Un Poco No Se Empapilla Esa Cuestión Ok 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 Hay que calcular Bien El Tiempo Eso Si Que Fue Chiripa Chiripa Ok Ahora Debo Calcularlo Perfectamente Ay Eso Si Que Me Dolió Ok A una A la dos Y a la tres Perfecto Lo Logramos Primera Mezcora De vida Completada Ouch Ahí está Mejora de vida A medida que la barra de curación aumenta El príncipe se vuelve más fuerte Lo mejor es que después de esto Ven Todas las trampas se desactivan Por lo menos Ya Abremos la cosa Y Wap Le Toco A ver Ahora Cómo lo hago Para bajar Ay Ya Perdida Ya No importa No importa Esto no estaba en el En el presente Ni eso tampoco Ay Ya Esperemos que lento Se quede quieto Bien Más agüita Por favor Ahora que lo pienso Será agua potable Quien sabe Bueno se supone que un palacio Si que un palacio Debe de tener Ok Que yo quede aquí Allí Estale Ah Esos bichos son relatosos Camacio ¿Por qué no vienen aquí A pelear como los hombres? En vez de estar Apretando callete Ahí entre las sombras Que se creen Y Toma Fatality Ahora encima lanzando Churiken Ouch Ahora si Ahora si Que este Temor Este Temor Este Bien Se Muría Una espada Por si acaso Ven Se lo dije En el presente Estaba el camino cortado Pero ahora no ¿Para qué tanta ¿Para qué tanta violencia No la podemos Arreglar con una Sao Ay Ah Si me lo puedo Porque ese otro Está ahí Chinchoseando Bien Ajá ¿Dónde crees que te vay? ¿Dónde crees que te vay? Vente para acá Vente para acá No No arranques Cobardio No arranques Cobardio Ya Ok Entramos al castillo Y baja Trampas mortales A donde quiera que vayamos Que castillo más seguro ¿Verdad? Fíjense Un momento En falso Y ahí quedamos peor Que coladera Qué bonito ¿Verdad? Un hermoso castillo Para vivir A ver si podemos cruzar Correndo por las paredes Ay 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 Era Una técnica Bastante arriesgada Ya revisé mis cálculos Y el impulso Es justamente el elemento Que falta Y eso que está en el pasado Igual está bastante destertalado ¿Ah? ¿Lo ven? Como que Hay precipicio Hay caminos cortados O sea La pregunta es ¿Qué clase de ingeniero fue ese? Parece que vino un Un terremoto De 5.6 grados Y hasta ahí nomás Quedó la construcción ¿No? Ni siquiera le No sé Parece que le echaron A la condiadora A la mezcla de cemento ¿Quién sabe? Porque como está Tan destertalado Castillo Fíjense Ahí Unos precipicios ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dejóla así nomás Y vas a piola Y aunque me pagas En el tour Miría Miré para allá Auch Eso sí que dolió No es porque Fíjense Tan Tan extraño O sea No se supone Que vive la emperatriz Del tiempo Debería de Preocuparse más De su De su casita A lo mejor Pagaba mal ¿Quién sabe? La verdad En fin Ya Peguemos un buen salto Y Ya Llegamos Llegamos Porque incita Un castillo Lleno de trampas Y trampas mortales Ahí ¿Lo ven? Por aquí Por allá Precipicio Caída Sin Queda sin fondo O sea Harto Macabro El castillito Ese Ya Uy Uy Ya Perfecto Perfecto Vamos subiendo Ahora sí Menos mal Que tengo el poder De Devolverme En el tiempo Ok Salto Para allá Y por acá Ahora salto Ahora salto Bien Ya no se puede subir Por aquí Definitivamente No Para ahí Tampoco No No se puede Ya no importa Ahora sí Ahora sí Uy Ya Bien Llegamos A una Balcón Ahora vamos A entrar para acá A ver Que nos espera Otro bicharraco Y hasta aquí Nomás Quedo Y más Trampas Mortales Insisto La pregunta es ¿Será que Estas locas Pasaban por un Paso secreto O algo así Porque como Como dejaron El peor camino Para el príncipe ¿No es cierto? A ver A ver Ojalá es que se puede Tirar al barranco No, no No puede tirar al barranco No puede tirar al barranco No importa Ya Por favor En serio Insisto El castillo Para más cabrón Una infinidad De trampas Completamente Mortales Y Sócate Ahí Fallé Ahí Ahí Ya Ahora sí Quiero fallar Ahí Ya Príncipe Saca La contumbre Lea Y Pum Final Bueno Retomando el tema Con esto queda clarito El dicho de Shrek Ah Mírala ahora Lo mejor de las visitas Es cuando se van Imagínense Alguien la va a visitar Y entonces vienen Y me dicen ¿Sabe qué Miren señor Pase por aquí El tipo confiado Pasa por donde le dijeron Y como resultado De lo contrario No me explico El uso de tantas Trampas mortales Por mucho de que Proteja las arenas Del tiempo No sé No creen que Exageraron con la seguridad En ese sentido No sé Protéjalo para algo Que realmente Tenga valor O sea Un tesoro O algo así Pero no Unas arenas Porque Nadie va a saber Utilizar esas cuestiones Digo yo Ay Va la cobarde Y Se sigue arrancando No se nota Ok Sigamos Ay Estas divas son Re peligrosas De vencer No se mueren Nunca Unas últimas palabras Humano Unas últimas palabras Si Rock and roll Ay 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 Así el dolor se produce un gran placer ay una hambrucha quita, quita, quita cogote que te, ya 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 pásalo ni si, ay 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 tres contra uno montonero, en este en ese momento dos contra uno montoneros what uy no se muere la latima uy no se muere la latima bien que no se te entiende nada ya, hay que subir por acá a la one y a la two y a la three ya otra vez y a la one y a la two y a la three bien ok, aquí vamos a ver si puedo tirarlo para abajo pensé que lo iba a lograr bueno no nos falta los intentos, no es cierto ay 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 eso sí que duele ah por un pelito casi lo logro pero no, no lo quede ahora sí que, ahora sí que te, fui tu ya menos mal que tampoco no me fui yo ok, izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha Me caigo, aguanto el equilibrio, aguanto el equilibrio, bien Si, uh, vaya Menos mal que no soy rival para ustedes Menos mal Que no soy rival para ustedes No duraron ni siquiera Ni una persina Oh yeah Un pequeño bug Ay, ay, ay Las antifas son más peligrosas que la rechupaya ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Nueva Au, au El dolor produce un gran placer Bueno, ya me que me importa Listo, se murió A ver si son son hechas Si Uepa, ya Me tengo que ir por acá A ver si me hago un salto Bien Perfecto Aquí vamos Tranquilamente Nadie nos apura Aguantando el equilibrio Insisto, estos tipos me dan envidia sana Lo ágiles que son El príncipe de Persia Lara, Lara, Nathan No tengan al intruso No tengan al intruso ya Pues es que en que acaso No le cuesta dejar en paz un poco al pobre muchacho Yo caigo Pero surgirán otros Si, 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 si Uepa Bien Y antes de que aparezcan otros A chinchosear Mejor Ay, ay, ay Ok Quiero saborear la victoria Lo que vas a saborear es toda la adrenalina de caer hacia el vacío Te acuite Y se murió Santo remedio Ocha más A ver, dejen el carro descansar un poco Uepa Ay Chuta, la tipa está Ya fue Deja de quedar Ya ¿Qué? Insisto, voy a hablar con la gente que tiene poca adicción Ay, mejor Retrocer un poco en el tiempo Porque si, esta tipa me está Dejando peor que un muñequito de vudú Ah Otra vez A ver si puedo Bien Era mejor sacrificar el hacha o Ya Por allá Usando por aquí Usando por allá Ay, no Y tenía que aparecer otra vez Ay Dejen el carro descansar Tranquilo A ver si puedo No se vale No se vale A ver si puedo Ah, por favor En serio Ya A ver si ahí No se murió Ya Ahora sí Sonate Dolores Delcioso Os felicito No Ya Te huiste Te moleste Uff Es que las dos Es que las dos Hacemos ver Dios mío Ya Ok Aquí vamos a la última parte De esta zona Ah, me evoqué No Ahí sí Ahí sí Ahora Para allá Uff 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 Menos mal Que no me No me fui para el vacío Ya Ahora sí Ya Avanzando Tranquila Ahí ya tuvo que aparecer otra Ya ven para acá Ven para acá Suájate Perfecto Ahora por donde me voy Debo alcanzar esa cosa Uff ¿Qué sé qué 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 sé Uff Menos mal Que me acordé que tengo la arena del tiempo Ahí sí Ahí sí Uff Porque si no tenía que repetir Todo eso de nuevo Y No, gracias Uff Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que es cierto Ya que sin contar los enemigos En total Nos debemos demorar como 15 minutos Aproximadamente O sea, igual Es tiempo valioso O sea, porque andamos con cosas Para repetir todo de nuevo Lo siento Uy Definitivamente no querían a nadie en el castillo Es definitivo Fíjense Insisto Para que me paguen el tour Lo siento Pero yo ahí Por ahí paso Ah, por fin Un poco de agüita Ah Ah, por fin Ya que malo que me Me costó Pasar a esa zona De hecho la primera vez Que jugué este juego Creo que me demoré como Dos horas Sin solo llegar en esta parte No le voy a hacer spoilers Los que escuelo en los juegos Sabrán quién es Esa persona aquí misterioso Ok, choquete espada ¿Qué está pasando por aquí? Ok, uno botines Demasiado moderno para la época Una chica De rojo ¿Sí? Al parecer Ya está casi A punto de matarla Eh, ok Chula, te parece que no Duro ni una persina Dejadla en paz Vos y yo tenemos Asuntos pendientes O sea No habrá piedad Solo porque eres mujer Supondré que eres hombre Un hombre hermoso Con un cuerpo perfecto Al que llevaría A la pantalla Que se armele Allí con peleita Bien Ahora sé que Empecé con ventaja Ay Mucho macho Porreo Ya Ya pues deja en paz Y ya te dije Que en la pelea es conmigo De verdad creéis ¿Qué pasa? Sí Sí creo Bien ¡Guapa! Ahí está ¡Guau! ¡Goso! ¡Guau! 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 ¡Ahí! ¡Que nada me vas a ganar! ¡Ya te dije que nada me vas a ganar! ¡Corred o morir! ¡Meh! Y si no quiero Tener ninguna de esas ¡Toma! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien! La estamos finiquitando La estamos finiquitando Debo Más cima Sí 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 Mucho Bla 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 Y poco Ahí Hay que tener cuidado Uy Menos más que Que bloquee esa patada Porque si no No hay lugar para vos En esta escena ¿Y qué lo dice? ¡Ay! 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 ¿De verdad creéis que podéis de empezar? ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Au! Missed un counter No importa No importa ¡Ay! 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 Sí 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 Bien 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 No falta poquito No falta poquito Falta poquito ¡Auch! Uy Por un palito Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Bien! Lo logré Y ¡Pum! ¡Vece! ¡Flauza victoria! ¡Fatalidad! ¡Debo hablar con vos! ¿Qué queréis de mí? Deseo una audiencia con la Emperatriz La Emperatriz no recibe a nadie ¿Quién creéis que sois? Soy el príncipe de Persia Ya veo Hoy es un día muy importante, príncipe No se la puede molestar Creo que no entendéis la importancia de esto ¿Qué onda? ¿Acaso no sabéis? ¿Ah, sí? ¿Queréis en el segundo round? Que no se puede cambiar el destino ¡Boh! Ay, eso nunca lo esperé No se puede cambiar el destino Me lo decía a mí Conocería mi misión ¿Quién sabe? ¡Ah, yo para allá! ¡Selmo el terremoto! ¡Selmo el terremoto! ¡Evacuar, evacuar! ¡Oh, oh! ¡Chuata, chuata! ¡Ah, ya! ¡Ataca, quedamos! ¡Boh! ¡Quedaos ahí! ¡Aquí de la forma de llegar hasta vos! No, príncipe Marchaos y no regreséis jamás La emperatriz desprecia el mundo de los hombres Os matará si sabe que estáis aquí Moraleja No salvemos a chica desconocida No sé Che, ni siquiera he visto para unos ahí Ni siquiera le dio la gracia Por último O sea La salvamos Del ataque de Shaqdi La salvamos de que no cayera el vacío Y aún así como que ¡Nah! ¡Pa' nunca más! ¡Pa' nunca más! Que la próxima se la arregle solita La comadre ¡Neh! ¡Más encima! Insisto Estoy sacrificando mi vida La luz Ni siquiera le dio la grasa ¡Nah! Bueno, aquí vamos ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! Che que le costaba Dar una audiencia Con la vieja ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Ya? Ahora sí Ok, falta poquito Para mejora de vida Ya falta, ya falta poquito, ya falta poquito Perfecto, lo logramos Segunda mejora de vida Complétala Aunque parece que duele un poco la cosa así Ya, ahora si Vámonos tranquilamente Que no se supone que las trampas Ah ya, menos mal, menos mal Menos mal Ahora si podemos irnos tranquilamente Sin ninguna trampa Sechando Eso está súper bueno Ahora, el problema es Como rechupar ya voy a Llegar a donde se supone que está la La loca esa, ya que se supone que ese es el nuevo Objetivo en el mapa, llegar a Al mismo lugar donde Donde estaba cerrado ¿Se acuerdan esa puerta que estaba cerrada? Se supone que ahí es donde debemos llegar ahora Ya, por acá Ya Creo que por el otro lado no hay nada Sí Si mi memoria no me falla Por el otro lado no hay nada Así que hay que irse por acá Creo que debemos irse por acá Sí A la izquierda Me lo imaginaba Ya Ok, pescamos la cuerda Vamos aquí a lo Tarzan Falta un poquito Más impulso Ahora sí Bien Otro salto más Y llegamos Perfecto Vamos a guardar la partida Ya Ahí está Listo Bueno Podríamos ir dejándolo hasta acá Espero que les haya gustado este primer episodio del Prince of Persia World Within Si quieres la segunda parte O al video donde hablo del por qué este juego lo considero una obra de arte Dele like Suscríbanse Compartan y comenten Muchas gracias Así que nos estaremos viendo en la próxima ¡Gracias!